chilo que está político está tranquila ¡Ey! 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 ¡No os días te! ¡O da qué! ¡No os sirve! ¡O da qué! ¡A Chile que está político hay objeción a! ¡Ese ha sido todo objeción a! ¡A Chile que está político hay objeción a! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Urza! ¡Maites haitogo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eh! 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 ¡Otaque! 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 ¡Por donde caerá! 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 ¡Por donde caerá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas! ¡Vamos, vas! ¿Quieres hacerle daño? ¡Hacurra! 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 ¡Utza, herria, sure, quín! ¡Utza, herria, sure, quín! ¡Utza, herria, sure, quín! ¡Utza, herria, sure, quín! ¡Utza, herria, sure! ¡Utza, herria, sure, quín! 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 ¡Urta! Veis un pueblo ahí, ¿no? Veis un pueblo. ¡Acaba la duda! Esa caigan, esa caigan, ¿eh? Esa caigan, ¡acaba la duda! ¡Ya más, ya más, ya más, ya más! ¡Cambio lo tienes! ¡Hoy, corda, guirruta! ¡Urta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gurtza maite zaitugu! 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 ¡Gurtza maite zaitu! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!